¡Suscríbete al canal! La propuesta de Señal Colombia gira en torno a todo lo que somos y todo lo que queremos ser como colombianos. Entonces, ¿cómo cabe programación extranjera en una filosofía como la de Señal Colombia? La propuesta de Señal Colombia gira en torno a todo lo que somos y todo lo que queremos ser como colombianos. Y hoy en todo lo que vemos, la importancia de la programación extranjera en un canal como Señal Colombia. Yo soy Gina Paula Camacho, tengo 31 años y soy docente. En la noche es cuando más suelo ver televisión. Entre siete y media, once más o menos. Los fines de semana yo creo que la disfruto un poco más en las tardes y en la noche. En lo personal, a mí sí me gusta mucho ver televisión. El cine me encanta, pero creo que la cotidianidad que le da a uno la televisión y esa chispa de imaginación que le puede dar a uno o de golpe de la realidad es lo que vale la pena de ella. Algo muy enriquecedor de Señal Colombia es que no es un canal regional. No representa a Bogotá, ni a la costa atlántica, ni a la pacífica, sino representa a Colombia, la colombianidad como tal. Y otra cosa que me gusta es que no es solamente Colombia, sino Latinoamérica. Que eso yo creo que sí nos falta mucho en la televisión nacional. Bueno, pues voy a ser la mejor persona que puedo ser. Y este es el Zócalo. Les presento. El Zócalo. Creo que las series extranjeras necesitan estar dentro de lo que son las parrillas de programación en los canales colombianos. Más allá de por dar diversidad, porque a veces pensamos que es que la diversidad está al placer, no se trata de eso. Sino porque hay productos internacionales también muy buenos. Porque es que muchas veces pensamos que hay dos opciones y lastimosamente así nos lo han puesto muchas veces los canales. Usted puede ver X o Y, pero es la misma vaina. Entonces usted no disfruta ni lo uno ni lo otro. Yo creo que eso es lo que ha empujado mucho Televidente a esos canales extranjeros. Aunque a veces es muy gracioso que usted deja de ver la narconovela en RCN o Caracol, pero termina viéndolo narcos en Netflix, que es la misma vaina. O sea, lo único que cambia es la plataforma. Sí es comprensible en cuanto a la calidad de los productos, pero sí es preocupante en cuanto a la identidad. Porque en un mundo globalizado es clave la identidad. Yo no puedo interactuar con las dinámicas de un mundo tan complejo cuando ni siquiera sé de dónde parto ni quién soy. Lo que hasta ahora sabemos es que aquí llegaron durante casi tres siglos esclavos desde diferentes partes de África, especialmente de Calabar. Lo que no sabemos todavía es cómo estos hombres y mujeres contribuyeron a la fundación de la que hoy es reconocida como la cultura musical colombiana. Hagamos juntos la televisión que queremos. Un gran grupo de televidentes le agradece a Señal Colombia que programe series extranjeras. Otros, en cambio, no entienden por qué están estas series en la programación de un canal educativo y cultural colombiano que dice mostrar todo lo que somos. Para hablar del tema, hemos invitado a Luis Carlos Urrutiales, el líder de programación de Señal Colombia. Hola, Luis Carlos, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo vas? El tema de la programación de series extranjeras, ¿cuál es la filosofía para comenzar con esta conversación? Responde a uno de los siete compromisos del canal, que es local-global. Digamos, claro, somos todo lo que somos a todo lo que podemos ser, pero eso no hace que nos miremos solamente el ombligo. Parte importante de la programación de Señal Colombia está en dar cuenta de qué ocurre en otras partes del mundo y en qué relación hay entre esas historias y las que les ocurren a los colombianos y qué tan diferentes somos y qué tan parecidos somos. Los televidentes, ¿cómo reciben estas series? Porque me imagino que ustedes, pues en todos los correos que llegan, los mensajes, ¿cuál es como la percepción que hay de estas series? De acuerdo, gracias a los PQRs que llegan al canal o por las redes sociales y los comentarios, digamos que puede entenderse la diversidad que hay. A muchos les gusta, ¿cierto? Otras personas prefieren otros tipos de contenidos, pero la percepción es positiva en la mayoría de los casos, porque digamos que los televidentes suelen tener un poco más de afinidad para con las historias de ficción. Digamos que, claro, nosotros tenemos muchos documentales en el canal y nos caracteriza, pero no olvidamos la ficción. La ficción, por ejemplo, en los canales privados está muy presente y el público está muy acostumbrado a ello. Entonces, que nosotros tengamos una opción alternativa de ficción, digamos que les viene bien a los televidentes que no quieren ver siempre los mismos tipos de novela. Entonces, estas series extranjeras les permiten a ellos ver problemas contemporáneos, como lo decía, de sociedades que son muy cercanas a nosotros. Entonces, hemos tenido contenidos chilenos o contenidos españoles, contenidos mexicanos, que nos permiten abordar unas temáticas que no están en estas otras series colombianas, de series para recortar. Parece que mi idea de lo que es correcto últimamente ya no está funcionando. Pero ustedes también han abordado series anglosajonas, digamos, de Estados Unidos, Australia, Canadá. ¿Cuál es el criterio en esos casos? Que sean afines a nuestros televidentes, que tengan el componente educativo y cultural siempre presente. Digamos que eso para nosotros es importante. No podemos tener un contenido que sea solo entretenimiento, sino que sea entretenimiento y que tenga componentes educativos y culturales. ¿Se supone que ustedes quieren mejor educación, o no? ¿Quieren mejor educación? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Claro, nos lleva la pregunta de qué es educativo, que ya se ha abordado aquí en el programa, ¿cierto? Y uno puede decir, de una novela uno aprende, ¿cierto? Una chica que resulta embarazada, estando soltera, y la mamá le dice a la televidente, mire lo que pasa usted, ¿por qué quedó embarazada, cierto? Digamos que de toda la televisión uno puede sacar aprendizajes, pero hay unos contenidos que son más afines y que nos llevan a la reflexión. Bueno, esos son los que tenemos nosotros en la cabeza. Y esa selección se hace a partir de las búsquedas particulares que hacemos, digamos de las circulares que ponemos a nuestros proveedores de contenidos buscando seres de tal tipo, de tal temática o para tal público. También de la experiencia que tenemos algunos de nosotros en el canal, decir, venga, vi una serie o conozco una serie que sería muy bueno tener acá, hacemos el rastreo para ver si está disponible en español, quién tiene los derechos, etcétera, y hacemos la pesquisa para conseguirla, o que nos ofrecen al canal proveedores sin haberlo pedido, digamos que tras una curaduría entendemos que pueden servir ya para que complementen nuestra parrilla. Bueno, Luis Carlos, más adelante vamos a continuar con esta conversación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Cuota de pantalla La cuota de pantalla es el porcentaje obligatorio de producción nacional en canales de televisión abierta, por lo que a su vez define el porcentaje posible de producción internacional. Como producción nacional se entiende a la realizada en todas sus etapas por personal artístico y técnico colombiano con actores nacionales y con la posibilidad de contar con extranjeros siempre y cuando no ocupen el 10% del reparto protagonista. Según el artículo 33 de la ley 182 de 1995, la cuota de pantalla en Colombia se delimita así. Entre las 19 y las 22.30 horas, el horario triple A, es decir, el 70%, debe ser nacional, por lo que solo el 30 puede ser extranjera. Entre las 10 y las 19 horas, y las 22.30 y las 24 horas, el mínimo de producción nacional debe ser del 50%, por lo que el 50% restante puede ser extranjero. En sábados, domingos y festivos, el porcentaje para el triple A puede ser mínimo del 50%. Entre tanto, en los canales regionales y estaciones locales, puede ser del 50% de la programación total. Soy Catalina Villalba Salazar, tengo 38 años, ingeniera civil y trabajo en el Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol. Me encantan los documentales sobre Colombia, sobre lugares muy alejados de las ciudades, y tengo que aceptar que gracias a Señal Colombia ha motivado el tema de viajar y conocer mucho más el país y documentarlo y compartirlo con más gente. Que las series extranjeras estén en prime time, pues a mí me gusta porque es el horario en el que yo puedo verlas, que es en la noche. Lo que sí me gustaría es que siempre haya más opción de temas nacionales que internacionales. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero, con un traje de pistola sobre mi piel. ¡Alto ahí! Me gustan mucho las series extranjeras que se pasan por Señal Colombia. Últimamente he visto más las españolas, entre costuras me gustó muchísimo, y infieles también, digamos también porque relatan historias de mujeres con visiones distintas y diferentes y me parecieron muy interesantes. Y volvió el día que me casaba. No lo pudimos evitar, son cosas del destino. ¿Cosas del destino? Pues qué destino tan malicioso. Mucho carácter, me gusta. Pero, ¿y no lo has vuelto a ver? No, nunca. ¿Y si él hubiera llegado antes del acepto? ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho? Yo pienso que es necesario tener series extranjeras dentro de la programación de Señal Colombia. La visión que pueden darnos esas series extranjeras sobre la visión y la forma de hacer televisión de otros países es muy enriquecedor. Y de pronto lo que no me gusta, o mi sugerencia es de pronto pensar un poco más en las series animadas o infantiles, porque he intentado que mi sobrina comparta conmigo como la pasión por el canal y ha sido un poco complicado porque cuando queremos hacerlo no hay de este tipo de series diferentes para que le enseñen y aprendan. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos conversando con Luis Carlos Urrutia acerca de la pertinencia que tienen las series internacionales en un canal como Señal Colombia. Bueno, usted más o menos nos hablaba de ciertos criterios. ¿Cómo se maneja ese tema ya pensando un poco más en las franjas? Hay dos grandes grupos, si podemos decir. Hay series como Danza Academy que están en el límite de ser mi señal o no serlo, porque son contenidos que les hablan a los jóvenes y son absolutamente recientes. Tenemos otras series que son para adultos. Digamos que gran parte de estas series de ficción que tenemos internacionales corresponden a adultos y van en la franja nocturna, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos en este momento dos franjas, una es a las 7 de la noche y la otra es a las 9 y media de la noche. Por un tema de ejercicio y de habituar a los televidentes a ciertas rutinas, hemos establecido esos como los dos momentos principales en las noches de lunes a viernes para que los televidentes vean este tipo de serie. ¿En este momento son colombianas o no? En este momento tenemos dos series colombianas, pero hay rotación. Hace poco terminó El Tiempo Entre Costuras, por ejemplo, una serie española. Sí, muy buena. Muy buena, que tuvo muy buena acogida por parte del público, 17 capítulos, una serie pequeña, pero que tuvo buen impacto. Así es. Para nosotros es importante el tema de las cuotas de pantalla, que posiblemente los televidentes que siguen nuestro programa han escuchado hablar del asunto. Y es, no podemos emitir un número muy grande de programación extranjera. Tenemos límites. Una pregunta que yo siempre le he querido hacer a alguien del canal es, ¿cómo reciben los televidentes el tema de las temporadas? Que yo a veces pienso que todavía hay como una confusión en Colombia, que un programa, una temporada duraba pocos capítulos. Me imagino que con esas series ustedes tienen esa circunstancia, que lo que decía Tiempo de Costuras, son 17 capítulos. Exactamente. Es complejo porque nos han llegado algunas preguntas de televidentes diciendo, ¿por qué terminaron El Tiempo Entre Costuras? O sea, ¿qué pasó? Yo estaba viéndola y me sentí respetado. ¿Por qué la terminaron? No, era una serie corta de 17 capítulos y posiblemente no vio el último, los dos últimos capítulos, entonces siente que la quitaron. Esa es una circunstancia. Otra es con lo que dices de las temporadas y es, hay series que no compramos en su totalidad. Digamos, por un tema de disponibilidad de recursos y también de ver cómo es la respuesta del público. Creo que de derechos también a veces, ¿no? Como pasó cuando no hay buceta, ¿no? Exactamente. Que había derechos de una programadora, pero no de la anterior. Exacto, que nos permitía emitir algunos de los capítulos. Pasa a veces que una serie todavía no ha terminado de producirse, entonces no podemos comprarla completa o no está en proceso de doblaje. Entonces, nosotros compramos posiblemente una o dos temporadas, pero la gente que se interesa busca en internet y se da cuenta de que son más capítulos, entonces... Sí, que llevan en la temporada 4 o 5. Exactamente. Entonces nos dicen, ¿por qué no la pasan toda? ¿Por qué me la cortaron? Y es, claro, digamos, un televidente no tendría por qué entender cuáles son las lógicas en que se adquiere la programación. Nos pasó recientemente con Danza Kami, por ejemplo, la gente escribe, vengan, compren la tercera y cuarta temporadas que queremos ver cómo termina. ¿Quieres ver algunas más? ¡Ay, Dios, sí! Y para el segundo semestre que ya se nos vino encima de este año, ¿tiene alguna novedad que nos pueda anticipar o contar? Viene repetición del tiempo entre costuras. Entonces, pero en un futuro cercano, digamos, que empezando el semestre vamos a tener series colombianas, por lo que te decía del tema de las cuotas, ¿cierto? Junio y julio vienen con vacaciones escolares, entonces hay mucha ficción y después nos obliga a que pongamos las series colombianas, que también son muy buenas, por supuesto. Por ejemplo, está ahí Hombres. ¡Hombres! A las 7 de la noche, entonces, una vez termine la programación de películas familiares, regresa Hombres a pantalla a las 7 de la noche y esa es una serie de 85 capítulos, entonces digamos que hay ahí tal vez cuatro meses de programación. Por fin una buena noticia. ¿Qué? Y estamos ya en el proceso de definir como cuáles son las otras series. Paula Arenas, que es asesora de contenidos del canal, por ejemplo, nos ha propuesto dos o tres series internacionales muy recientes que tienen un gran impacto y que funcionaría muy bien. Entonces nos toca hacer todo el proceso de, ¿qué te comentaba? ¿Quiénes son los dueños de los derechos? ¿Está en español? ¿Se tiene en español neutro y no en español de España, que resulta complejo a veces? Entonces todo ese proceso para definir cuáles son las que compramos. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Dale, Eduardo. Gracias por invitarme. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. En los últimos tiempos, la serie es el formato que ha captado más público, incluso por encima del cine. Claro, en décadas anteriores había series muy populares. No sé, recuerdo de los años 60 el show de Lucy, Batman, por ejemplo, también. Pero era una época diferente y en la cual el cine de todas maneras seguía siendo el rey. Pero los tiempos han cambiado y mucho. Hoy casi que cualquier persona sabe de qué le están hablando cuando le hablan de los zombies de Walking Dead. Así se trata de una serie que, en el caso concreto mío, yo jamás he visto. No la conozco, pero todo el mundo habla y sé a grandes rasgos de qué se trata. Casi cualquier persona sabe quiénes son los Dothraki de Games of Thrones o ese Sherlock moderno que utiliza un smartphone. Mike, ¿me prestas el teléfono? No hay señal en el mío. ¿Y la línea local qué? Prefiero enviar mensaje. El auge de las series de televisión ha tenido mucho que ver con el avance de los canales de televisión y más adelante de las tecnologías para ver contenidos audiovisuales. En una época en la que había uno o dos o tres canales, y no hablo de Colombia, hablo de casi cualquier país del mundo, pues estaban las series y había que verlas en su horario. Luego apareció una oferta más grande con la televisión por suscripción, pues los distintos productores de series tenían sus canales, por decir algo, el canal Sony, el canal Warner, el canal Fox, y ya la gama de series que se podían ver era bastante más grande y eso también ayudó a que se impulsara la industria de las series de televisión. Sin embargo, había que estar en la casa a la hora de la serie. Uno tenía que saber, por ejemplo, que el miércoles a las nueve de la noche daban Zenfield y era el momento en que había que estar ahí y si uno no la vio, pues se la perdió. Pero ahora los televidentes, o bueno, la palabra televidente se volvió tan obsoleta, los consumidores de contenidos audiovisuales cuentan con plataformas como las OTT, entre ellas RTS Play o Netflix, así que las series están a la disposición de la persona en el horario prime time que esa persona considere. Yo, por ejemplo, cuando vi 24, muchos años después de que hubiera salido al aire, me pegaba unas maratones de 8 de la noche a 4 de la mañana y aún así me quedaban debiendo algunas horas. Esa es la nueva manera de ver televisión y en ese formato las series son importantes. Por ese motivo, Señal Colombia tiene series hechas en Colombia, pero también series internacionales porque de alguna manera muchas de ellas pueden ser educativas, muchas de ellas pueden tener contenidos culturales y Señal Colombia pues está abierto también a recibir la cultura y la educación que llega no solamente de Colombia, sino de cualquier lugar del mundo. Me gustan más las series nacionales. ¿Por qué? Porque reflejan la realidad del pueblo colombiano en las diferentes facetas. Me gustan las series nacionales porque aunque son un poco violentas, pero eso es lo que se está viviendo en el país. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tenemos ahí a JJ, pura violencia? Una serie de Pablo Escobar, otra pura violencia. Mal ejemplo para la juventud que sigue. Bueno, la verdad es que me he visto varias series y las extranjeras, la temática es más, no son tan violentas y menos sexo, ¿sí? Al descubierto, ¿ya? Es más importante eso porque en horarios, dan en horarios que los niños están viendo, ¿ya? Por esa razón, ¿ya? No vengo más por las extranjeras, las temáticas muy importantes. Bueno, de las nacionales me gustan mucho por la creatividad que tienen y el ingenio que tienen las series nacionales, los directores. Lo que no me gusta es mucha violencia. Me gustan más las series extranjeras que las nacionales porque en las series extranjeras hay menos cosas violentas, hay menos escenas explícitas para adultos. En cambio, las series nacionales tienen mucho a ser más violentas, mucho más con índole sexual, etc. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual discutimos acerca de la importancia que tienen las series extranjeras en la programación de Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor.rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, arroba Senal Colombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!